¡Ush! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, pues vamos con la tercera clase infantil y nada, como siempre os vamos a explicar primero el material que necesitaremos para hoy. Para esta tarde necesitamos un peluche, peluche grandecito, grandote, que tenga un poquito de chichar a que poder golpear, ¿vale? Quien no tenga un peluche grande o esponjoso, pues puede coger un cojín, como el otro día. Vamos a necesitar entre tres y cuatro rollos de papel higiénico. ¡Uy! Y vamos a necesitar un poquito de agua para refrescarnos. Quien tenga protecciones, que coja las protecciones de puño. Cuando tengamos todo el material listo, podremos empezar la clase. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ush! ¡Seiza! ¡Ush! ¡Seiza! ¡Mokso! ¡Mokso! ¡Mokso yame! ¡Sijani! ¡Lay! ¡Ush! ¡Semani! ¡Lay! ¡Ush! ¡Semani! Otokani! ¡Lay! ¡Ush! ¡Fuachi! ¡Ush! ¡Pues empezamos con el calentamiento de hoy! va a ser un poquito diferente al resto de días. Nos vamos a coger con un compañero o una compañera que tenga y que no lo pueda hacer solo. Entonces, vamos a colocarnos en Kamaite, nuestra posición de combate, la guardia, y con el brazo que nos queda un poquito más atrás, veis este mío de aquí, vamos a estirarlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estirar, yo y el compañero, estiramos el brazo, de manera que en el centro choquen las manos, ¿de acuerdo? Pero no vale hacer así, a medio recorrido, nada, hay que estirar bien el brazo. Probéis con vuestro compañero o vuestra compañera, para que cojáis la distancia que necesitéis, tened cuidado, no choquéis con ningún objeto que tengáis por ahí cerquita, y el que esté solo o esté solo, pues lo hace también, estirando el brazo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir estirando el brazo y chocando con nuestro compañero, vamos a hacer 10 repeticiones, Kamaite, Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Cambiamos la guardia, con el brazo que nos queda más atrás, el otro brazo que teníamos, que tenemos, estiramos y en el centro choquen las manos, y en el centro choquen las manos, Kamaite, Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Cambio de guardia, y ahora vamos a hacer 1-2, con un brazo y con el otro la vez, y volvemos al Kamaite. Kamaite, Ich, Ni, San, Si, Go, Rock. Quien puede hacerlo más rápido y más seguido, lo prueba. Kamaite, un poquito más difícil, 1-2, 1-2, pero vamos a ir girando, nuestros pies se van a mover, se van a mover, y vamos a intentar hacer un círculo, bueno, yo voy a intentar ir donde está Senpai Cristian, y el Senpai Cristian va a venir a donde estoy yo, y nos vamos a cambiar de sitio. Kamaite, Kamaite, Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Cuando hemos llegado aquí, vamos a hacer lo mismo para el otro sentido, vamos a mover los pies de manera que no se crucen, son pasitos pequeñitos, pero no se crucen nuestros pies. Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Vamos a cambiar, y ahora lo vamos a hacer con los pies. Senpai, nuestros pies van a chocar aquí en el centro, primero uno, ¿de acuerdo? La pierna, estamos en Kamaite, la pierna que tenemos atrás, se estira hacia delante, y con esta parte de aquí, el interior, va a chocar con nuestro compañero. ¿Vale? Y Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Un poquito más rápido. Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Cambio de guardia, con la pierna que tenemos, que tenemos ahora atrás, volvemos en el centro. Y nos ponemos recuerdos de Kamaite. Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Un poquito más rápido. Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Senpai, nos acercamos un poquito más y el golpe de pies va a ser más cortito. Y ahora Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Otra vuelta. Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Y ahora ya, para que sea más difícil, vamos a hacer como antes. El Senpai va a venir donde estoy yo, y yo voy a ir donde está él. Vamos a ir girar. Kamaite. Lo mismo para el otro sentido. Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Ich, Ni, San, Si, Go, Rock, Si, Hats, Fu, Yu. Vamos a volver a retroceder con las manos. Y volveremos a colocarnos de pie. Volvemos a probar. Hacia delante. Una sonrisita. Y para arriba. Y vamos a hacer cinco como estas. Ich. Ni, San, Bajamos, las piernas intentamos rectas y los brazos también. Y volvemos a subir. Si. Me he descontado. Y la última. Go. ¿Se va? Go. Y para arriba. Y ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno. Nos vamos a colocar aquí en el suelo. Estirados. Con los brazos aquí y hacia delante, como estábamos haciendo ahora. Los pies se elevan. Y aquí vamos a estirar. Un brazo hacia arriba. Intentamos tocar el techo. Vuelvo a colocar el brazo. Vuelvo. Y giro para el otro lado. Es como que estamos saludando. Podéis saludar con una mano. Y vamos a saludar con la otra mano. ¿De acuerdo? Venga. Nos vamos a estirar. Vamos a buscar sitio. El temado primero. En casa. Vamos a levantar la mano izquierda. Quien no pueda estirar. ¡Ay! Es que con las piernas estiradas no puedo. Bueno. Pues, coloca las rodillas. El que pueda con las piernas estiradas. Y Ich. Salgamos. Ni. San. Shin. Go. Rock. Seeds. Hats. Ku. Y Yugo. Y de aquí. Salgamos. Os. 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 Pues, vamos con los estiramientos. Venga. Cabezas. Aquí debajo. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Ich. Hats. Ku. Yu. Lateral. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rock. Sit. Hats. Ku. Yu. Vale. Nos cogemos aquí las manos. Y hacemos aquí una redondita, eh. Venga. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Sit. Hats. Ku. Yu. Aquí Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Sit. Hats. Ku. Yu. Ante. Ich. Ni. San. Go. Roku. Sit. Hats. Ku. Yu. Vale. Aquí horizontal. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Si. Hats. Ku. Yu. Giramos cadena aquí. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Ich. Yu. Yuh. Yuh. Laterales. Un poquito más rápidas. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shi. Hats. Ku. Yu. Yuh. Vale. Abrimos un poquito más las piernas. Cuidados manos. Intentamos tocar el suelo. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shi. Hats. Ku. Yu. Pie derecho. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Seich. Hats. Ku. Yu. Andei. Ich. Ni. San. Shi. Go. Yu. Muy bien. Cambiamos una y otra. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shi. Yu. Yuh. Vale. Muy bien. Adelantamos un pie. Y aquí sin tocar la rodilla con el suelo. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shi. Hats. Ku. Yu. Cambiamos. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shi. Hats. Ku. Yu. Vale. Volvemos aquí. Abrimos un poquito más. Quien pueda. Y ahora nos vamos con los puños. Ki. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shi. Hats. Ku. Yu. Abrimos un poquito más. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. Shi. Hats. Ku. Yu. Tu. Vale. Cerramos poquito a poco. Cerrando. 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 Vale. Suachi. Pues. Senpai. Hoy. Proponemos. Hacer un trabajo de reflejos también. Os acordáis que el otro día. Nos chocábamos los hombros. Y el compañero intentaba esquivarlos. Y intentamos que no nos tocasen ni los hombros ni las piernas. Pues hoy lo vamos a intentar chocando las manos. Las manos. Vamos a intentar que no nos toquen las manos. ¿De acuerdo? En Kamaite. Y intentaremos. Que. Chocarle. La mano. Compañero. Si podemos. Ya sabéis que con senpai es difícil. Así que. La persona que esté solo. Sola. También. Intenta. Imagina. Si hay una persona que le choca las manos. Le está intentando chocar la mano. Y se va moviendo. Intenta chocarla. Intenta chocarle. Kamaite. Anjime. No os preocupéis que os avisaremos cuando se acabe el ejercicio. Siempre la guardia. Siempre la guardia bien arriba. Que no se baje. ¿Eh? Las manitas aquí arriba. Que no se vayan para escribar. Y cubrirnos. Y también. Golpear. ¡Eh! 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 Podéis ir contando las veces que le tocáis al compañero o compañera, a la mano, no os golpeéis muy fuerte, importante es esquivarlas también, no solo golpear, y el que esquiva mucho, intenta golpearlo. Os, llame, como sepáis, cómo ha ido, habéis llevado el recuento? Si os acordáis, el otro día también tocamos los hombros y después lo que hicimos fue tocar los muslos, pues hoy hemos tocado primero las manos y ahora lo que vamos a hacer es intentar pisar los pies del compañero. Cuidado, muy flojito, hace falta pisotón, sino tocar un poquito, con que toque ya es suficiente. Entonces, yo lo intentaré tocar y el compañero como lo esquiva, apartando el pie. Entonces, es un combate de a ver quién pisa los pies del otro. Como el pulso de pulgares, que intenta pillar uno a otro, pues lo mismo con los pies, pero si no hace ese daño. Claro, vamos a ir. Así bien. Las manos arriba siempre, que no se olviden. Si. 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 trabajamos los directos, oizuki y yakosuki. En la siguiente hicimos shita-suki, o el puño del dragón. Entonces hoy lo que vamos a hacer es combinar las dos, a ver qué tal nos sale esto, ¿vale? Primer ejercicio, haremos, uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Intentamos estirar viendo los brazos, ¿eh? Los oizuki y el yakos, uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Primera combinación, dos, caballero, acordaros, ¿eh? No nos quedamos aquí quietos, nos vamos moviendo un poquito, venga, nos movemos, ich, un, dos, tres, cuatro, me muevo, ni, un, dos, tres, cuatro, de nuevo, san, un, dos, tres, cuatro, shi, un, dos, tres, cuatro, go, un, dos, tres, cuatro, roku, un, dos, tres, cuatro, lichi, un, dos, cuatro, hachi, un, dos, cuatro, 1, 2, 3, 4 Vamos a hacerlo un poquito más rápido Me muevo Buena posición de piernas 1, 2, 3, 4 Me muevo 1, 2, 3, 4 Me muevo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Las cuatro que faltan Muy rápidas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A ver, Hachi Siguiente ejercicio Como ya sabemos, no nos tenemos que quedar siempre quietos Tenemos que ir moviéndonos un poquito Entonces, ¿qué vamos a hacer? Haremos 1, 2, 3 Y 4 Y giraremos hacia un lado Aquí Un poquito 1, 2, 3, 4 Y volveremos a girar Volveremos a hacerlo 1, 2, 3, 4 Volveremos a girar 1, 2, 3, 4 Y me quedaré en el mismo sitio que estaba Y luego cambiaremos de aguario ¿Vale? Hay que girar cuatro veces Venga A ver cómo nos sale esto H 1, 2, 3, 4 Giro Ni 1, 2, 3, 4 Giro San 1, 2, 3, 4 Giro Si 1, 2, 3, 4 Giro Bien Cambio de aguario Cuidado, ahora giramos al otro lado Venga H 1, 2, 3, 4 Giro Ni 1, 2, 3, 4 Giro San 1, 2, 3, 4 Giro Si 1, 2, 3, 4 Giro ¿Vale? Fodachi Pues Pues qué vamos a hacer ahora Vamos a intentar hacer 10 muy seguidas Todas a un lado Y después todas al otro lado ¿Vale? Venga Ameite Venga H 1, 2, 3, 4 Giro Ni 1, 2, 3, 4 Giro San 3, 4 Giro Shi 3, 4 Bien Go Roku Shichi Hachi Go El último giro Y Vale Volvemos a la posición del principio La otra guardia Venga Volvemos H 1, 2, 3, 4 Giro Ni 4 San Giro Shi Go Otra vuelta Roku Shichi Hachi Go Venga La última Yu Vale Fodachi Uas Vale Para el ejercicio de ahora El último que hacemos con Oisukis Y el Shitasuki El compañero se va a colocar aquí ¿Sí? Y se va a colocar en Fodachi Por ejemplo Haremos una cada uno ¿Vale? Me colocaré aquí Kamai-te Iremos en posición de Kamai-te Sin cruzar piernas ¿Sí? Kamai-te 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 Llegaremos delante del compañero Y haremos Ichi Ni San Shi Y me voy para atrás Igual Me colocaré Fodachi Y le tocará al compañero A ver qué tal sale esto ¿Vale? Empiezo yo Venga Kamai-te Ichi Os Ni Ni Ah, perdón Os San ¿Por qué te he visto? Os Fine Shi Os Go Go Os Primero avanzamos Golpeamos Y retrocedemos Muy bien Rabo Avanzamos Golpeamos Retrocedemos Os Shichi Os Hachi Avanzamos Golpeamos Retrocedemos Os Ku Os Os Y la última Vaya Yuh Os Vamos a beber un poquito de agua Lo refrescamos Os Vamos a hacer ahora Una técnica de pierna Que se llama Ushiro Gery Seguro que algunos de vosotros ya la conocéis Y Es un poquito difícil Pero lo vamos a practicar Ahora que nos vaya Lo vayamos a aprender todos y todas Nos vamos a colocar primero de todo en Kabaite ¿De acuerdo? Y la técnica de pierna que vamos a hacer Es un golpe Que viene por detrás y se estira Es como cuando un caballo o un burro tira una cof Pues es lo que vamos a hacer nosotros Lo vamos a aprender por partes Primera parte Estamos en Kabaite Nos vamos a girar de espalda Y de espaldas Voy A estirar la pierna ¿Vale? Primera parte Estamos en Kabaite Perdón Sí Mira Para que sea un poquito más fácil Vamos a intentar hacer lo siguiente Nos vamos a colocar solo de espaldas Y desde aquí Miraremos de rojillo todo el lato Y contaremos ICH Y golpearemos Una patada hacia atrás O como una corte Un caballo Sí Estar aquí ICH Golpearemos Y volveremos al sitio Las manos arriba Miramos de rojito NI Golpearemos Y ahí ¿Sí? De acuerdo Sumpad Os Primera parte Todo el mundo colocado de espalda Yo estoy de espalda El senpai está de espalda Yo estoy de espalda Para aquel lado Para que podáis ver la técnica igual ¿De acuerdo? Estamos en Kabaite ICH ICH Miramos de rojillo ¿Debeis ahora la mirada al senpai? Bueno, pues miraremos de rojillo Y estiraremos la pierna ¿De acuerdo? Cuando digamos ICH Kabaite ICH NI con la otra pierna Senpai Venga NI Y volvemos al sitio San De rojillo Y estiro la pierna Shi De rojillo Y estiro la pierna Go De rojillo Y estiro la pierna Rock ¿Con qué parte golpeamos? Golpeamos Con el talón Serpai Con el cacato Con el cacato Esta parte de aquí Roku Miramos al rojillo Siti Shi Hachi Hachi Kuu Yu Hachi Os Os Le vamos a hacer un poquito más difícil Ahora sí Vamos a girar primero La pierna de atrás Estamos en Kabaite Con la pierna que tengo detrás Esta que estoy moviendo Que tenemos detrás la desplazamos, cruzamos por detrás y nos giramos nos hemos quedado de espaldas cuando estemos de espalda miramos de reojillo y estiramos la pierna ¿con la misma pierna, María? con la misma pierna que hemos girado, senpai vale ¿de acuerdo? vamos a probar estamos en kamaite cruzamos y movamos la pierna de atrás gira el cuerpo, miro de reojillo y estiro explicamos los tiempos que vamos a ir haciendo venga, senpai iremos contando, iremos cruzamos y nos giramos miro de reojo y san estiro la pierna y vuelvo a su sitio y san tres tiempos de momento kamaite si cruzo giro miro de reojo san estiro y vuelvo a su sitio kamaite ich cruzo miro de reojo san y vuelvo a su sitio y vuelvo a su sitio miro de reojo y vuelvo a su sitio ich miro de reojo y vuelvo a su sitio os os forachi para aquellos que quieren perfeccionarlo mucho más cruzamos la pierna por detrás nos giramos miramos de reojillo subimos la rodilla subimos la rodilla y entonces estiramos la pierna lo voy a hacer desde este lado ich cruzo la pierna ni me giro miro de reojo subo la rodilla y estiro la pierna y vuelvo al sitio vamos a hacerlo ahora en cuatro tiempos kamaite ich cruzo ni giro san miro de reojo y subo la rodilla otra vez shi go vuelvo a su sitio ich mi san shi go ich mi san shi go ich mi san shi go la última ich ni san shi go vorachi us un poquito de agua refrescamos las piernas podachi ush vale hora de coger nuestro peluche cogid lo que hayáis elegido para hoy vale nosotros hemos elegido este dragón vale que vamos a hacer en este caso maría lo va a coger por ejemplo así para que podamos hacerlo bien y no nos hagamos daño y vamos a intentar os acordáis el otro día que hicimos la defensa y los papis nos comprobaban si lo hacíamos bien pues hoy vamos a ir un poquito más un poquito más difícil que haremos yo estaré aquí con maite maría me va a lanzar una mano a ver si yo soy capaz de hacer un shake en yodanuke a ver probamos me tiras shake en yodanuke y con la otra mano golpearemos al peluche ¿sí? a ver me tiras un dos y volveremos a la guardia manitas arriba me tira un dos y manitas arriba vale vamos a intentar haremos diez cada uno y luego cambiamos venga ich ni san subimos bien arriba el yodanuke si go rock si hach no, no, no son mirados de la guardia ku y yo vale cambio de otra hora cambio vamos a hacer vale cuidado eh porque el puño tiene que golpear y recoger y sobre todo papis intentamos tocar la cabecita si no lo hacen bien tocamos no pasa nada vale venga y ich un dos eso es vale un poquito más rápido ni un dos bien san un dos bien shi un dos yo te cojo muy bien go ro ro chichi hanshi ku y yo eso es cambio el otro si y golpearemos la otra guardia venga va si vamos aquí y golpearemos y guardia mi un dos y guardia eh siempre aquí san un dos shi un dos go un dos rock six hansh ku dos y yo dos muy bien cambiamos otra guardia h ni san shi go ro ro chichi hanshi go y yo vale hanshi dos vale pues ahora vamos a utilizar el peluche para hacer un poquito de pierna recordáis que el otro día estuvimos practicando un mago así pues hoy vamos a hacer hich volvemos ni rápidamente al otro lado kamai te iremos hich ni kamai te de acuerdo el que está colocado kamai te que tira la pierna vuelve al sitio vuelve al sitio muy rápido y los que tenemos el peluche giramos a un lado y al otro también muy rápido de acuerdo ven colocados en kamai te hich ni hich ni hich ni hich hich ni y la última y la última ni cambio vamos a ver el material compañero nos colocamos en kamai te siempre lo más alto que podamos que no se queden las piernas por aquí lo más alto que podamos venga hich ni volvemos a kamai te hich ni hich hich ni hich ni dos más hich ni venga dos más altas la última arriba hich ni eso es vale fachi hich hich vale continuamos con el puño ahora pues nos colgaremos aquí y vamos a intentar os acordáis de la primera combinación que hemos hecho al principio de uno dos tres cuatro pues vamos a hacer esto golpeando uno dos tres cuatro y ahora el compañero papi mami quien sea nos va a intentar volver a tocar la cabeza por eso tenemos que tener la guardia de arriba de uno dos tres cuatro y en cuanto venga menos valo hay que ser muy rápidos y con la guardia de arriba senpai las dos primeras técnicas de puño son oisuki y akosuki y las otras dos shita suki el puño del dragón eh el dragón bueno kamaite hich 1, 2, 3, 4 Bien, otra vez 1, 2, 3, 4 Ni Eso es Hay que ser rápidos, ¿eh? Los que golpeamos así tienen que hacerlo con más atención 1, 2, 3, 4 Bien 1, 2, 3, 4 Papis, aquí podéis aprovechar ahora Pero el mano mayor, el pequeño Con cuidado Última, ¿eh? A ver si conseguimos tocarme la cabeza Go 1, 2, 3, 4 Bien Vale, cogemos el peluche Sí Vamos a ello Falta una combinación de pierna Os proponemos Es un poquito, un poquito de reto, ¿eh? Vamos a probar qué tal sale Vamos a golpear nuestro peluche En este caso nuestro raón Vamos a golpear con la pierna estirada Hacia arriba Como si fuese el kingery Pues van a ser kingery seguidos ¿De acuerdo? El senpai golpea con una pierna Y rápidamente con la otra Y rápidamente con la otra ¿De acuerdo? Pues ese es el ejemplo Nos colocamos en kamay-te Y va a hacer 10 golpes La persona que está delante aguantando el peluche O el cojín cuenta Kamay-te Itch Itch, ni, san, shi, go, ro, si, chas, gu, yu Y para la persona cuando ha hecho 10 La persona que está delante Cuenta el número de veces Como lleva O sea, le lleva la cuenta a la persona que tiene delante Cuando ha acabado Cambiamos Y esto es todo lo rápido que podamos Suben arriba y toca el peluche Kamay-te Ay-te Itch, ni, san, shi, go, ro, si, chas, gu, yu A ver, ya me Fodachi Os Dejamos el peluche Nos refrescamos un poquito Vale, Fodachi Os Vale, como ya dijimos anteriormente Y vamos a hacer Todos los kilos Vale, voy a tocar el noveno kyu A ver que tal nos sale esto Nos vamos a colocar aquí En Kusudachi Y vamos a hacer Yakosuki Recordad Yakosuki Con la pierna de atrás Por lo tanto Esta mano ¿Si? Pierna derecha atrás Mano derecha arriba ¿Si? Venga Haremos igual Como nosotros tenemos este espacio Haremos Un paso delante Y un paso detrás Un paso delante Y un paso detrás Vale Venga Yakosuki Arriba Eits Ni San Si Go Rock Eits Hach Go Yo Si Eso es Cambio de pierna Yakosuki chudan Preparamos Eits Ni San No Go Roku Eits Hach Go Yo Eso es Cambio de pierna Un poquito más fuerte No escucho el que hay en el yu Venga vamos Eits Ni Ni San San Si Go Roku Seis Hach Go Yo Su Aehochi Os Instalaremos en el sitio Y instalaremos en el sitio Colocamos aquí Seiken Naguchi Seiken Naguchi A ver que tal nos sale Recuerdaos Desde aquí Estiramos bien el puño Y recogemos Estiramos Y recogemos Desde aquí Más rápido que rayo McQueen Delante Eits Ni San Si Go Roku Eits Hach Q Eho Su Aehochi Os Pasamos a los blocajes Cuidado Ahora nos pondremos Uno mirando hacia la cámara Y otro hacia el otro lado Para que veáis Que la mano tiene que venir bien arriba Vale Empezaremos Seiken Sotouke Seiken Sotouke Si Recordaros Desde aquí Aquí Ahí Ahí Como decimos siempre Me cubro Atrás Bloqueo Si Estamos preparados Lo haremos en el sitio No haremos Tenko Sudachi Ahora haremos una mano Y la otra Una mano y la otra A ver que tal sale Venga Seiken Sotouke Eits La que está aquí Me cubro La otra Atrás Y desde aquí Cubro Ni Me cubro Atrás San Me cubro Atrás Shi Venga Todo seguido Go Roku Roku H H H H Go Y Eso es Fodachi Siguiente bloqueaje Vamos a por Seiken Chudan Chudan Uchi Uke Cuidadito Aquí vamos a estirar Estirar todos una mano La que queráis Da igual La que está aquí Como decimos Allí en la zona Tetita Sobaquito Y esto no queda muy bien Pero Butifarra ¿Vale? Estiro Sobaquito Perdón Butifarra ¿Sí? Venga Sobaquito O sea tetita Estiramos Aquí abajo Butifarra Estiro Abajo Butifarra Estiro Abajo Butifarra Venga Todo seguido Lo hacemos despacio Ich Un Dos Tres Ni Un Dos Tres San Un Dos Tres Shi Go Raku Shichi Hachi Go Kyo Vale Zodachi Os Vale Pues solo queda una técnica Que es una técnica de pierna ¿Y cuál es Mario? Sempai La técnica de pierna Que hay en el noveno kyu Es el Maigeri Maigeri Desde Kamaite Colocamos los brazos en guardia Subiremos la rodilla Y desde aquí estivaremos la pierna Golpearemos la zona de la barriga Porque es Maigeri Chudan Con el Chusoku Que es la bola del pie Con las rambas ahora no se ve Pero cuando hacemos clase de karate Pero cuando hacemos clase de karate en el dojo Y llevamos calcetines O vamos a ir Con la bola del pie Golpeamos En la barriga En el abdomen Y entonces Nos colocaremos en Kamaite Iremos Ich Estiramos la pierna Y volvemos al sitio Ni Con la otra pierna Y al sitio Recordar Subimos la rodilla San Shi Go Rock Sit Hatch Ku Y Yu Fodachi Bush Vale Pues Finalizado esto Vamos a Tenemos un nuevo reto ¿Verdad? Antes de empezar este nuevo reto Que hemos pensado nosotros Dana Y Solange Nos han enviado un reto ¿Vale? Que intentaremos hacerlo En la siguiente clase A ver que tal nos sale A nosotros Y a ver si podéis hacerlo vosotros también Entonces Os animo a que Por privado O por donde queráis Nos enviéis retos Y los iremos haciendo Durante las clases ¿Vale? Entonces Acabamos los nuestros hoy Y a partir de aquí A ver si nos van llegando ¿Vale? Próximo día El de Dana y Solange Venga Senpai Te puedes colocar con los brazos así Por favor En Subasidachi Colocando la rodilla Ay, perdón Colocando el pie Trotando la rodilla ¿Sí? Si estuviésemos Como una grulla O un flamenco O una pata O una pierna Y los brazos aquí Estirados Intentando aguantar el equilibrio Os Entonces El compañero O la compañera Viene y coge Ahora sí Necesitamos los rollos De papel de bate O papel higiénico Y vamos a ir colocando estos rollos En distintos puntos El Senpai El reto que tiene es Aguantar el máximo de tiempo Que pueda Haciendo equilibrio Con los rollos de papel higiénico Vamos a ver Senpai A ver Senpai Arriba Vamos a colocar el primer rollo Aquí en la palma de la mano Vamos a por la otra palma de la mano Bueno, hasta aquí bastante sencillo Vamos a colocarle uno En uno de los hombros Esto se complica Y vamos a por un último Aquí arriba Que esté aguantando ya ahora eh Va a contar ahí Oh, se le cayó uno A ver cuánto tiempo Aguanta Va a ir contando Cuatro Cinco Seis Siete Más difícil Haciendo Mayeris Ocho Nueve Diez Senpai aguanta mucho Como es Senpai Le vamos a colocar uno más Aún más difícil Senpai aguanta Oh Podéis colocar los rollos De papel higiénico En distintos puntos Del cuerpo Yo los he colocado ahí Vosotros podéis colocarlos En otros sitios Para hacer equilibrio María Te toca Primero Segundo Se complica eh Tercero No puedo reírme Que se caerán Que se caerán Bien, equilibrio Que te aventuras Hacia algo Con Mayeris Uno Y Ni San Si María Trabajó en un circo Os Vale, pues Reto finalizado Os animamos a que lo hagáis Y nos enviéis vídeos Superando el reto Superando el reto Yo he hecho tres Mayeris ¿Verdad Senpai? Creo que sí A ver quién consigue hacer más Vale, nos lo enviáis Y a ver qué tal sale ¿Vale? Y enviaros a los que vosotros penséis Hemos recibido vídeos de niños y niñas De las clases que han hecho el reto Del otro día Haciendo unas construcciones Con peluches Pasando por debajo De las piernas Nos ha gustado mucho Gracias por enviarlo Pues vamos a acabar la clase ¿Vale? Zúgachi Seiza Mokushou Mokushéame Síhéani Teik Sempani Teik Otopani Teik Teik Todos juntos No María Trabajó Vale, Zúgachi Ush Ush Ush, senpai Ush Hasta la próxima clase Hasta la próxima Adiós